Gracias. Ya se termina, mi última presentación. Bueno, vamos a escuchar ahora a Jimena Nézpolo, ella es poeta, escritora, editora, investigadora de CONICET. Entre otros libros ha publicado Ejercicio de Pudor, sujeto y escritura de la narrativa de Antonio Di Benedetto, del 2004. Es tu tesis de doctorado. Y yo la conocí por primera vez en Leyendo Cosas por la edición que Adrián Hidalgo hizo de los cuentos completos de Di Benedetto. Y hoy nos va a hablar sobre esta novela de María Angélica Bosco, que acaba de tener una reedición ahora, y de la novela King Kong de Miguel Briante. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer la invitación. Sin ser especialista ni mucho menos sobre el tema, vengo trabajando la cuestión del género. Y si bien mi aproximación al tema va a ser más lateral, creo que va a sumar o que voy a intentar algunas reflexiones sobre esto, sobre género, política y especificidad de lo literario, que se venía dando en las discusiones anteriores, en las anteriores mesas. La relación entre los textos La muerte baja en ascensor, de María Angélica Bosco y King Kong, de Miguel Briante, relación a la que alude el título de esta presentación, aunque resulte simpática, no es para nada antojadiza. En el año 1971, la profesora Aedejo Freva Rosso y la conocida autora de novelas policiales, María Angélica Bosco, publican en compañía general Fabril Editora, la antología consultada del cuento argentino, reuniendo a los diez mejores cuentistas jóvenes argentinos, menores de 40 años, en una compilación que se abre precisamente con un relato de Miguel Briante. Según Joffrey Barroso y Bosco, la antología es fruto de una extensa encuesta realizada entre reputados especialistas, de cuya votación se habría desprendido esta selección, que presenta a Mendel mencionado autor del volumen Las hamacas voladoras y otros relatos, que es de Briante, a Juan José Hernández, a Belardo Castillo, Liliana Hecker, Amalia Jamilís, Marta Lynch, María Esther de Miguel, Daniel Moyano, etc. La presentación de dicha antología, rubricada bajo el título Consideraciones sobre la narrativa argentina actual, se abre con estas palabras, cito, La actual narrativa es, en parte, el producto del agotamiento de las formas consagradas que ha estado agitando profundamente a las nuevas generaciones de escritores. Mientras que las anteriores se acomodan a las situaciones ya adquiridas, y esto no solamente en el terreno literario, sino también en el mental, social y aún político. Casi tres lustros de peronismos son los responsables de un tipo determinado de literatura, por ejemplo. La guerra mundial comenzó una revolución social de la que surgió como eje espuria u orgullosamente proclamada la revolución espiritual, que vino a despertar a las nuevas generaciones y arrancar al medio literario del sopor de la rutina. Así fue como los nuevos autores, que parecían estar destinados a quedar como repetidores de fórmulas, se encontraron bruscamente lanzados a una violenta cruzada reivindicadora. Fin de cita. Las compiladoras hablan así de la vieja guardia, representada en formas o patrones literarios gastados, para anunciar inmediatamente el cambio propuesto por esta joven guardia. Cito. Tres momentos aparecen claramente expresados en este cambio de guardia. El primero, de insubordinación, en el que la actitud es tomada en forma global. Luego, aquel en el que aparecen las definiciones estableciendo las diferencias. Finalmente, la aparición de los independientes, cuyo trabajo serio, su rebeldía y sus ideas combativas, nos lo muestran inclinados al examen del pasado argentino y a la conquista de su futuro. Fin de cita. Según las compiladoras, se trata de una literatura que participa fuertemente del ensayo interpretativo y cuya característica común es la revisión moral y la ubicación social, dicen. Se trata de libros que nos hablan de la inquietud de investigación, de azorada toma de responsabilidad política, inclusive, de ahí, dicen, el teñido ideológico de sus temas y personajes. Fin de cita. No obstante, a pesar de la afirmación mayestática, no queda claro en el devenir discursivo de la presentación a qué vieja guardia se refieren las antologadoras. Si a los escritores nucleados en torno a la llamada generación del 55 o a los nucleados en torno a la generación anterior, la generación intermedia, según la categorización de Gregorich. Si esta vieja guardia alude a los parricidas o a los martinfierristas, según Rodríguez Monegal. Si alude a los de la generación de 1940 o a la generación de 1950, según la de Fernández Moreno. Si la vieja guardia nuclea a todos los escritores de la nueva novela, estudiada por la Forgue, a referencia a los escritores que comienzan a publicar después de 1945, a los nucleados en torno a esa nueva promoción, estudiada por Schittrich, o a los que Ángel Rama denominó de un modo amplio generación de medio siglo, a fin de referir, al menos, a tres generaciones de escritores que en la década de 1960 coexisten con una vasta y consolidada obra. Más allá de los diversos reordenamientos que la crítica estableció sobre esta década para estudiar a los grupos vanguardistas del 25, los críticos del 40 y los más recientes del 55, la organización es de Anderson Invert, hay un común acuerdo en señalar que los escritores que comenzaron a publicar después de la caída del peronismo se han caracterizado por una actitud de retorno a América como centro de atención de sus ficciones y en lo temático por profundizar en lo referente a la realidad nacional en un panorama cultural ya radicalmente modificado por la aventura peronista y por el influjo del existencialismo francés de la segunda posguerra. Pese a la diversidad de las manifestaciones, esta producción puede caracterizarse entonces por su propensión al realismo, su revisión total de los valores éticos y estéticos de la mano de la filosofía sartreana y la incorporación de técnicas procedentes de medios de comunicación, en particular la estética del cine y las técnicas del periodismo. Pero es quizá cuando las compiladoras presentan a Miguel Briante cuando puede suponerse con qué generación intentan identificar distintivamente a los nuevos. Para su presentación explican Briante ha preferido, cito, un juego borgiano la invención del otro yo, el desdoblamiento de la personalidad el escritor como imperativo dentro del hombre el ser ficticio gobernando al ser real en la carne Briante debería responder y no nosotros pero lo cierto es que tal elección muestra que el intelectualismo domina en el autor intelectualismo que se hace visible en los dos cuentos que ha preferido publicar aquí uno ya editado y el otro inédito. Y en este último, curiosamente, el protagonista es otra vez Pablo Aldazabal el otro Briante. Así lo presentan. El Pablo Aldazabal con que Miguel Briante despliega con maestría la temática del doble al postular en la autopresentación que antecede a su relato en la antología, así estaba organizado el volumen a un personaje ficticio, entonces como verdadero autor de los textos publicados por el Briante periodista real sujeto que sería al fin una mascarada una pantalla con mucho saber sobre actualidad cito, sobre estudiantes y obreros muertos pero que, cito, como todo crítico es apenas un escritor que no puede escribir, fin de cita, ese Aldazabal, pues el que confiesa ser el verdadero autor de la obra es el mismo personaje cuya voz articula el cuento Únias contra el acero del Mauser ese conscripto estudiante universitario que ante las recurrentes humillaciones que sufre víctima de sus superiores devuelve el fluir de su conciencia con insultos que ya por entonces interpelaban al discurso gorila cito con los ojos brillantes de rabia sin sentir dolor mirar a ese negro de mierda demostrándole que no tengo miedo ese insulto, negro o negro de mierda vuelve una y otra vez a la trama como la única venganza discursiva posible a la que puede acceder el conscripto humillado por una clase social a la que juzga como inferior pero a la que el régimen castrense entroniza en concordancia pues con esta presentación que realiza de sí mismo el autor es que puede afirmarse que la obra de Briante encuentra su piedra fundacional en King Kong en el relato publicado en 1964 tanto en el relato como la expansión brutal y jadeante de esa voz en la novela homónima que ya es del 75 recrean entonces ambos la historia de este ex policía de origen brasileño cuya fealdad y fuerza le valen su apodo y su sino ser un marginal que habiendo sido primero reclutado por el poder resulta luego excluido de todo orden social la familia, la fuerza policía, calabarriada a causa de su misma excesividad monstruosa porque se trata de un personaje que crece en textualidad durante la noche oscura del Mato Grosso sorprende que en el texto que antecede a su primera edición a su primera reedición, perdón que es en las hamacas voladoras y otros relatos que ya es del 87 Briante traiga a colación la figura de Borges para caracterizar a ese cuento y con esto entrando al fin al trapo del tema que hoy nos reúne poner en discusión toda su propedeutica de y sobre el género declaro, cito declaradamente literario King Kong prohíbe no hacer declaración de Borges lo mismo para Sol Remoto otro cuento que nació de una frase de Joyce sobre las estrellas extinguidas y no elude cierta proximidad con la ciencia ficción curiosa declaración de principios King Kong prohíbe no hacer declaración de Borges ¿qué está diciendo Briante aquí? sin más, al poner en relación figuras tan dispares como el primitivo y brutal King Kong con el ciego erudito ¿de qué Valencias Gorilas recordemos ese negro, negro de mierda que vuelve una vez y otra vez en el cuento se desprende su literatura al homologar a la social King Kong con el cultor del policial inglés y luego mentar los soles remotos y las estrellas extinguidas de Joyce ¿qué dice esta apuesta sobre el corsé genérico propuesto por la edad de oro del policial argentino? y más, ¿qué dice esta apuesta sobre el funcionamiento mismo del género en sociedad? sobre su tan mentado éxito de ventas sobre su necesaria imbricación en tanto mercancía cultural en sociedades escindidas estamentalmente desiguales para ir arriesgando respuestas quizás sea preciso abordar algunas de las novelas de María Angélica Bosco quien, a diferencia de Briante es desde sus mismos comienzos literarios una declarada cultura del género en la reciente reedición de La muerte baja en ascensor la novela es del 55 y fue premiada por MC Ricardo Piglia asegura que la novela cito se liga a este nuevo espacio de lectura del género afirma los clásicos presupuestos del relato de investigación y a la vez los renueva y los modifica y que su gran logro ha sido cito quebrar el molde típico de las dos tramas superpuestas que definen el género desde su origen cómo se cometió el crimen y cómo se lo descifra con una prosa de alta calidad atenta a los matices de la distinción social y a los signos de clase Bosco logra desplegar en el presente de la investigación una intriga en la que nuevas muertes perturban o iluminan el enigma policial en efecto las dos tramas que orquestan al género en la novela de Bosco publicada curiosamente el mismo año en que la revolución libertadora se alzó con el poder se enriquece con el ingreso de plurales hablas de la bulliciosa ciudad moderna que son ahora reunidas en tanto sospechosas de un siniestro crimen como se recordará el gobierno militar que se instaló en 1955 quebró la estructura legal dentro de la cual habían venido funcionando las organizaciones sindicales intentando así aniquilar todo vestigio de ideología peronista sin embargo contrariamente al efecto buscado la proscripción violenta además de reforzar esta cierta noción de identidad generó una progresiva militarización de la resistencia que hacia comienzos de la década del 70 años el año en que se publica la antología mencionada ya se auguraba sangrienta en este sentido no es casual que un escritor como Rodolfo Walsh solo pudiera urdir operación masacre del 58 como bien se dijo hoy o quien mató a Rosendo del 69 desrealizando críticamente las operaciones compositivas de variaciones en rojo ese volumen de relatos policiales publicado el mismo año de su conocida antología de cuentos policiales porque mientras uno está fuera de todo contacto con la acción política le dice Walsh a Piglia en el año 73 ya sea directa por medio o por el medio que te rodea dice Walsh uno está alienado con el concepto burgués de la literatura sos un inocente en realidad vos estás en realidad compitiendo con otros tipitos a ver quien hace mejor el dibujito cuando en realidad te importa un carajo dice Walsh porque vas a estar compitiendo con esos tipos vas a estar compitiendo hasta que te das cuenta que tenés un arma la máquina de escribir según como la manejas es un abanico o es una pistola dice Walsh en el 73 se sabe el género policial surgió en occidente conjuntamente con la revolución industrial y la burguesía en un momento de cambios significativos en la sociedad un gran crecimiento poblacional en las grandes ciudades y el consiguiente anonimato progresivo del individuo respecto a los conciudadanos transformaciones en los medios de transporte y aceleración de desplazamiento de hombres y mercancías cambios a los paradigmas de creencias que al fin expulsan lo sobrenatural del ámbito de la vida cotidiana para entronizar la razón el desarrollo del paradigma indiciario como modelo de indagación jurídico y social en fin múltiples cambios en la en la vida cotidiana que la novela de Bosco La muerte baja en ascensor reúne y actualiza en su tiempo y lugar de un modo absolutamente flagrante si los espacios de la ciudad son recorridos por las fuerzas del orden el comisario Ricourt y sus ayudantes el ascensor donde la muerte encuentra a su primera víctima es la sinécdota perfecta de urbanidad y confort de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo que el sueño de movilidad social de la ciudad burguesa de mitad del siglo XX promete y es porque el edificio de departamentos modernos es capaz de albergar todas las clases y todas las voces de la gran metrópoli y sus arrabales un prestigioso médico apellidado Luchster un hombre lisiado que vive con su hija y su ex-mucama un joven de vida licenciosa emigrados alemanes sospechados de colaboracionismo nazi el portero y su mujer y hasta el muchacho de los mandados de la lavandería por eso mismo es que todas esas voces es que puede o debe dar lugar o debe aparecer el crimen el cadáver de esa bella mujer muerta que baja en ascensor es la puesta en escena perfecta de la crisis del viejo orden que el policial viene a narrar además de publicar la antología mencionada al comienzo de esta presentación María Angélica Bosco da a conocer por esas fechas el ensayo Borges y los otros en el 67 la novela Carta abierta a Judas y entre el 77 y el 78 escribe varios guiones encargados por el programa División Homicidios una serie de televisión que se transmitió por Canal 9 de Buenos Aires entre julio de 1976 y octubre de 1978 fechas nefastas y la SAI para un programa que se planteaba resolver un enigma policial en la hora y media que duraba los primeros creadores del ciclo fueron el comisario de policía Plácido Donato y el escritor Marco de Nevi la idea original del proyecto nacida de los productores Oscar Belaych y Germán Klein era ofrecer un producto que compitiera con las series estadounidenses a partir de historias orquestadas con materiales nacionales de Nevi entonces exhumó a su inspector Baigorri de la novela Rosaura a las 10 y Plácido Donato aportó crónicas del archivo de la Policía Federal Argentina una institución que apoyó el programa luego de 16 episodios de Nevi renuncia y es reemplazado por Bosco lo extraño es que hacia el final bueno me salto una parte pero la importante inserción de María Angélica Bosco en el campo cultural argentino de fin de siglo como directora del Fondo Nacional de las Artes como conductora del ciclo radiografía de un bestseller por Radio Nacional como secretaria de la Sociedad Argentina de Escritores obtuvo también un premio el de la Mujer del Año en el Rotary Club de Buenos Aires en el 87 fue condecorada por el gobierno de Italia con el título de Cavalieri de la Orden de Mérito en el 89 toda esta importante inserción en el campo cultural argentino habla también de otra cosa algo viscoso presente en sus ficciones que no puede evitar unir a la imagen de King Kong y que quizá es la inquietud que quisiera discutir acá responda a cierta matriz cosificada de los géneros como instancia de validación en el mercado de la cultura según declara la autora en la contratapa del libro La muerte vino de afuera de 1982 la novela nació de un debate por TV sobre la pena capital efectivamente el gran tema que atraviesa la trama policial orquestada en torno al asesinato de un juez es el de la posibilidad de encarnar la justicia por mano propia la novela gana fuerza al dar voz a la pluralidad de actores involucrados la clase media que se convierte en víctima del robo violación y asesinato y que luego desea la venganza está encarnada en la voz de Alejo Schroeder la clase alta está representada en fina la amante del juez Lucio Alberti y en su ex marido el adinerado Boy Olaue la voz de los desclasados es también atendida por una narración abierta a variados recursos a través de por ejemplo la madre del chino López un compañero de la cárcel de donde se fuga el principal sospechoso del crimen que es otro personaje que se llama Néstor Rodrigo entonces sin embargo observo que en la nominación irónica que es en la nominación irónica donde la ideología del texto se manifiesta y clausura toda posibilidad de juego la reincidente forma de llamar al criminal Putin o de burlarse de la gorda que tiene muchos hijos parangón de la clase media recién venida y grasa marca al fin la pertenencia de clase y el éxito o no de su apuesta en sociedad cito la gorda urquiola se regocijaba feliz de verse en aquella casa aunque desaprobaba el austero estilo de los muebles coloniales y la chispa de burla en la mirada de Teresa es interesante observar que la trama al fin explica y convalida el accionar del asesino generando empatía con ese fiscal que ha cometido la venganza en estado de enajenación mental ya que es su misma condición de víctima la que lo redime convirtiéndolo de asesino en justiciero tempranamente huérfano ha vengado con sangre esa pérdida matando al peón que le diera muerte a sus padres primer acto de arrebato justiciero para luego convertirse en una nueva víctima de esa cadena de pérdida cito desencadenadas por el peronismo cito la novela llegado a la mayoría de edad encarna la tía del fiscal de marchi que es el personaje protagonista perdón que es el que se convierte en asesino le anunció que el campo del padre había sido vendido tiempo atrás para que subsistiéramos con las leyes de perón los arrendamientos quedaron congelados y ni para garbanzos daba el final el fiscal entonces devenido asesino viene a corregir así el defectuoso brazo de esa justicia que en teoría recordemos que la novela se publica en 1982 un año antes de la vuelta a la democracia no avalaba la pena de muerte aunque en la práctica la sangre no parara de manar si el King Kong de Briante entonces se escapa por los tejados con la coartada del juego borgiano avant la letra el King Kong de María Angélica Bosco con su textualidad entretejida de causas penales informes de juzgado y veredictos con sus putines y sus gordas queda atrapado en el atroz ascensor de su éxito gracias bueno abrimos ahora preguntas si yo tenía una con respecto a cómo veías esta cuestión que acá se mencionó en algún momento en alguna de las charlas sobre el tema de la mujer como autora de policiales en Argentina trabajaste el caso de Angélica Bosco ¿cómo ves ese aspecto de la literatura policial? sí más que centrarlo en un problema de la mujer que sería como me parece recluirlo se podría pensar más cómo funciona el género en esta instancia de legitimación cómo son que me parece que es lo que quería plantear cómo es una instancia de convalidación el construir textos desde el género y las mujeres como productoras de policial me parece que no se distinguen mucho en ese sentido a los varones no sé si hay voces discriminadas lo que yo vi en la literatura de María Angélica Bosco es que bien podría haber sido escrita por un hombre o sea no hay distinción posible entre un narrador a no ser que sea un personaje narrador que esté definiéndose como mujer en una narración en tercera es es improcedente caracterizarlo como literatura de mujer como se ha querido también hacer como la literatura de mujer o literatura de quedan recluidas de las altas esferas de la literatura de la literatura de mujeres me parece que en estos policiales lo que se ve es que bien podría haber sido escrito por hombres porque está lleno de caracterizaciones también machistas si querés la novela del 55 también incluso del saber que circula sobre cómo son las mujeres que se dejan esos clichés culturales están presentes también en el texto en esa textualidad pero no son problematizados más bien funcionan bien me parece que funciona bien en sociedad la novela se construye construye una coartada desde el género y funcionan bien en sociedad porque me parece que están convalidando que es lo que me parece a mí en el sentido de que convalida lo que una sociedad espera recibir como producto cultural entonces es un ida y vuelta en el que no hay fisuras ese es el problema que a mí me me genera homologar o anular la noción de autor bajo una una concepción de género o sea que para volver al debate sobre la especificidad de lo literario me parece que los 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 autores trabajan o los autores que a mí más me interesan como productores de una voz personal como autores reales de un modo friccionado con el género siempre es un modo incómodo con el que trabajan en el género mientras que los autores de género solamente me parece que puedes ver cuántos repiten las fórmulas cuánto hacen pequeñas variaciones cuántos éxitos de venta tienen cuánto menos venden cuánto más pero me parece que lo que habla más es de una cultura global una cultura de una sociedad en un determinado momento histórico más que de una voz autoral por eso quería jugar entre el King Kong de Briante y el King Kong más gorila de este tipo de ficciones pero en el caso de de Bosco vos mencionaste que en un momento el género el género policial también la validaba a ella de alguna forma digamos dentro del contexto de autores y escritores argentinos son escritores los escritores de género que funcionan bien en sociedad en los circuitos de legitimación social funcionan bien me parece que ese funcionar bien o sea estar en lugares de poder como dirigiendo una organización o un programa radial sobre bestsellers son escritores incómodos como si podés ver otra forma incómoda de trabajar el género de otros autores que están hay siempre una está presente siempre la figura del azar a como van a trabajar sobre el género mientras que los escritores de género no hay lugar para el azar siempre es mucho más previsible y por eso son mucho más funcionales que son los escritores 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 Gracias por ver el video